Hola, ¿qué tal amigos? A Huilda Cuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. Junta Central Electoral aún sin solución a duplicidades en padrones de partidos políticos. A 10 días para cumplirse el plazo legal para la entrega ante la Junta Central Electoral del registro de afiliados de los padrones de los partidos, aún no se toma una decisión definitiva para corregir la problemática de las duplicidades con casi 900.000 casos, según el último corte realizado hace seis meses atrás. Dos implicados en el caso Gavilán admiten borraron registros. Un total de 16.958 registros de personas con antecedentes penales fueron borrados o alterados por los implicados en la operación Gavilán para favorecer a miembros del crimen organizado, según un peritaje técnico a equipos tecnológicos de la Procuraduría General de la República. Así lo informó la procuradora adjunta, Zureyi Jaques, tras salir de la audiencia sobre medida de coerción a imputados que conoce el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena. Salud Pública insta a escuelas tomar medidas para evitar dengue. Pide a la ciudadanía eliminar criaderos de mosquitos para detener la propagación. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web y en nuestras redes sociales.